Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme me demuestras tu amor Pero tengo que irme porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosa del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que-, Lo me hubiera quedado en un poder Pero no fue posible Nadio Y hoy me hubiera quedado Y hoy me hubiera quedado Gracias por ver el video.